Ahorita se va a hacer una junta de vecinos para montar una guardia para nosotros mismos cuidarnos, ya que la ausencia de la policía, como ve, está el ejército, pero en otra causa, en otra situación. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que cuidarnos, ya desde anoche fue, ya desde anoche lo hicimos, se montó una guardia hasta las 10 de la mañana que me inicia, y ahorita pues vamos a montar otra. Y ya han tenido casos de rapeña que hemos escuchado. Sí, a la vecina de acá dos casos, les roban su pantalla y un tanque de gas. Y posteriormente los señores que vinieron ahorita a saludarme, también de lo que les falta también, les roban pantalla, licuadoras, en serio, es doméstico.